Un reloj ha visto Andrés que sin verse rueda alguna, en el suelo a la luna, siendo en el cielo unas tres. Un reloj ha visto Andrés que sin verse rueda alguna, en el suelo a la luna, siendo en el cielo unas tres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!